Muy buenas tardes, con poco flujo de pasajeros, permanecen a primeras horas de la mañana las estaciones de transporte con destino hacia la zona este del país. Después de las 12 que entra, de allá para acá sí hay un flujo fuerte. Estamos mandando a 10 minutos a buscar para allá. Pero aquí estamos esperando todavía, el flujo después de las 12. De acuerdo con los encargados de estos paradores, para las festividades de Navidad y Año Nuevo se han abastecido con más de 50 autobuses con capacidad de hasta 85 pasajeros. He visto que han subido un poco los pasajes, pero todo muy fluido, el transporte, los vehículos se llenan de una V y todo eso. Pero hasta ahora he visto que todo está... Pese a que aseguran que los precios en los pasajes se mantienen igual, usuarios se quejan de que ha ido un aumento con relación a años anteriores. Asimismo, se espera que en horas de la tarde y a mediados del día de mañana haya un incremento sustancial en el flujo de pasajeros. Nosotros nos mantendremos dando seguimiento al éxodo de usuarios a diversos puntos del país. Mientras, retorno contigo y esta información al Centro de Noticias.